Música 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 Aquí estamos utilizando Navy Vision de Phoenix para tirar nocturno Música 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 ¡Gracias! 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 Ahí tenemos cómo se ve el Night Vision antes y después de prender las luces esto se llama Digital Night Vision se ve verdoso antes de disparar y después se ve como una cámara regular ¡Gracias! 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 Ahí volvió de nuevo a modo Night Vision ¡Gracias!